Bésame mucho Tengo miedo a perderte, perderte después You know how I feel, river running free You know how I feel, blossoms on the tree You know how I feel Y aunque pueda parecerte un desatino No, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo De esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Siempre que te pregunto Mira que eres pesado Que cuando como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir In other words Hold my hand In other words Baby kiss me Tu canción Que caiga un pelo alborotado Y las medias de color Una chica, yeye Una chica, yeye Que te completa como yo No te quieres enterar Yeye Que te quiero de verdad Yeye Y vendrás como siempre a supejarme Que sea tu chica Yeye No te quieres enterar No te quieres enterar Yeye